Llorando a mares Me es imposible ya soportar este sufrimiento Me estoy ahogando en la propia sangre de mi alma herida Yo no comprendo por qué se fue sin decirme nada Diosito santo sabe muy bien que sin ella muero Yo no la odio ni la maldigo porque la quiero Yo la bendigo con todo el alma porque la adoro Ay, 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 que voy a hacer si el corazón me lo arrancó Lo que me duele más es no saber por qué razón me abandonó Por mis canciones ha de saber que a Dios le pido su perdón Que sea feliz donde yo esté aunque yo muera de dolor Yo no comprendo por qué se fue sin decirme nada Diosito santo sabe muy bien que sin ella muero Yo no la odio ni la maldigo porque la quiero Y yo la bendigo con todo el alma porque la adoro Ay, 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 que voy a hacer si el corazón me lo arrancó Lo que me duele más es no saber por qué razón me abandonó Por mis canciones ha de saber que a Dios le pido su perdón Que sea feliz donde yo esté aunque yo muera de dolor Por mis canciones ha de decirme nada